Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Ya teníamos ganas de que estuvieseis por aquí. Pues nada, encantados nosotros de estar con vosotros. Bueno, contadnos un poquito, ¿quiénes sois o quién hay detrás de los viajes de Ciconia? Bueno, pues nada, somos una familia que nos componemos de cuatro, humanos y dos perritos. Entonces, bueno, yo soy Javi, Vanessa, Claudia y Lucía, que son las niñas que no están. Y las perritas es Sena y Nala. Entonces, bueno, pues empezamos, esto hemos empezado en 2016, a viajar en autocaravana. Y nada, bueno, somos de Cáceres. No conocemos a un Extremadura, no hemos ido nosotros por Extremadura. No es que ya las cosas como son un poco lejos de... Un poco lejos. ¿Cuál sería? ¿Qué nos recomendaríais? ¿Qué no podemos perdernos? ¿De Cáceres o de Extremadura en general? Bueno, es que Extremadura en general no podéis perder nada. Pero bueno, la zona norte de Extremadura, el Jerte, la Vera, la Sierra de Gata. Bueno, Cáceres como ciudad, tampoco. Trujillo, luego por parte de Badajoz, pues bueno, Badajoz también. Mérida. Y la zona de la Siberia. Bueno, es que Extremadura es que tiene muchas cosas, que es la gran desconocida. Y por ejemplo, una cosa que nos intrigaba mucho era de dónde viene vuestro nombre y por qué os llamáis así. Bueno, nuestro nombre, porque mira, aquí donde vivimos, que es en Malpartida de Cáceres, a la zona de Cáceres hay mucha cigüeña. Entonces, el nombre científico de cigüeña es Ciconia. Muy bien. Y ya la casa, nuestra casa, la que no es de ruedas, ya la llamamos Ciconia. Pues esta ya, vamos, es la Ciconia con ruedas. Bueno, a vivir a esta casa aquí en Malpartida, diariamente había una migración de cigüeñas desde zona de dormir a zona de comer, que pasaban cientos de cigüeñas volando a ras muy cerquita de nosotros, diariamente, por la mañana hacia la zona donde iban a comer, los humedales y tal, y por las noches hacia la zona de nidos. Y era diario, un par de veces al día, cruzar volando por encima de las parcelas. Entonces, desde ese momento, lo que es la cigüeña nos llamó muchísimo la atención y por eso, bueno, pues es un animal bonito, elegante y que representa también nuestra tierra. Cuando vimos la cigüeña, pues realmente lo primero que pensamos fue, bueno, pues porque tienen hijos. Y habéis dicho que empezasteis a viajar en autocaravana en 2016. Ya habíais probado antes, alquilasteis una autocaravana, empezasteis con furgoneta, ¿cómo fue un poco la introducción a este mundo? Pues fue en 2016, fue de alquiler. La primera vez que cogíamos una autocaravana y alquilamos una y nos fuimos a Italia. Ahí cerquita, por probar. Y muy bien, y ya nos enganchó el mundo de este. Tanto nos enganchó que al año siguiente, bueno, en meses ya estábamos viendo modelos, buscando, y al año siguiente compramos nuestra auto. Y bueno, desde entonces, claro, cuando es tuya es diferente porque es cada vez más un pedacito de tu casa, que te llevas a todas partes, entonces al principio alquilar está muy bien para llevarte una idea, pero cuando ya es tuya disfrutas mucho más. Es una parte de ti. Aunque solo sea con eso de, mira, pues voy a colgar esto aquí en esta esquinita porque, bueno, pues es mi rincón y porque es mi segunda casa al fin y al cabo. Es la segunda residencia. Lo que pasa es que cuando abres la puerta, muchas veces estás en cualquier parte del mundo. Aunque también hay que decir que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Seguro que podéis decirnos qué es lo mejor y qué es lo peor de viajar en autocaravana. Lo peor no le encuentro nada peor, ya te digo. A ver, lo único es la organización. Viajar seis personas, bueno, cuatro personas y dos perritos en un espacio tan reducido, debes aprender a organizarte. A ver, que sí, que yo la verdad que no he hecho nada en falta cuando viajo porque no necesitamos grandes cosas, pero sí que, bueno, tienes que organizar, organizar ya no solo ropa cuando viajas con niños, cuando viajas con perros, pues sus cosas. Nos vamos por largos periodos, a lo mejor quince días, un mes, con lo cual hay que organizarse los armarios, los espacios. Sí, sí, ¿qué nos vais a contar? Que nosotros tenemos la mitad de estudios que vosotros. Un poco al hilo de esto, alguna anécdota así curiosa, ya sea buena o mala, que nos podáis contar de vuestros viajes. Bueno, hace dos años que estuvimos en París y el primer día que fuimos, bueno, fuimos a Disney, estuvimos a parcar 12 días en Disney. Que Mickey ya me caía un poco, pero bueno. Desde ahí nos movíamos en el tren a París. Un día sí, no, bueno, intercalábamos Disney y París. Entonces, el primer día que fuimos a París, casi nos quedamos en tierra, que el último tren, nos confundimos, nos fuimos para otro sitio, ya la última, bueno, una odisea corriendo por ahí, preguntando. Aprovecharon en verano para hacer obras en el tren de cercanías, vale. Y nos pilló otro país, otro idioma, nadie nos indicó bien y nos vimos con dos niñas, como a las 12 de la noche, cogiendo el último cercanía que llegaba a Disney para poder dormir en el auto. Yo ya casi me rindo y me quedo por ahí en cualquier hotel, a pesar de camino. Pero bueno, sí, son... Cuando viajas fuera, pues... Son cosillas que, bueno, para contarlas luego. Mientras luego quede todo, en una anécdota que te rías, un par de horas después. Pero el mal rato que pasas, el mal rato que pasas, también te lo quedas, ¿eh? El rato ese y con las niñas y bueno, todo, sí. Cuando te llama tu familia y te dice, ¿dónde estáis? ¿Estaréis en algún sitio donde hay más autocaravanas, en un sitio seguro? Y tú miras alrededor y a lo mejor estás perdido en mitad de un monte, tú solo. Y dices, sí, sí, no te preocupes, estamos en sitio seguro. Y dices, madre mía, ¿cómo nos pase algo? Pero bueno, al principio da más cosas, pero al final la familia también se va acostumbrando a esta forma de viajar, que era un poco atípica. Ni sus padres ni nuestros padres tienen autocaravana. Entonces, es verdad que al principio les costó un poco, bueno, pues entenderlo, ¿no? No como nuestras hijas que ya han crecido en este mundillo. Claro, sí, sí. A nosotros nos pasa un poco igual, ¿eh? Los primeros días que nos íbamos teníamos que mandar ubicación, de dónde estábamos, llamar cuando llegábamos, cuando nos íbamos. Ahora ya es, bueno, mientras mañana me enteré de que sigas vivo, pues a mí me vale. Siempre decimos, si nos pasa algo malo, os enteraréis seguro. Exacto, eso sí. Hoy ha sido gracioso porque hemos ido a visitar un museo nuevo que han abierto en Cáceres, que os recomendamos, el Museo Elga de Alvear. Es chulísimo, de arte contemporáneo. Y lo gracioso es que en un WhatsApp de la familia ponemos alguna foto, lo típico. Y la pregunta de mi madre lo primero ha sido, ¿dónde estáis? Y nosotros, en casa, en casa, no nos hemos dado ninguna parte. Porque es como que tienen el concepto ese de estos, vuelan en un pispás sin avisar a cualquier parte. Bueno, otra cosilla que os queríamos preguntar, si que era si habíais viajado fuera de España. Hemos visto que sí, pero ¿cuántos países habéis visitado en autocaravana? Bueno, en autocaravana hemos visitado Italia, Francia, Bélgica, Holanda. Portugal. Bueno, Portugal es que lo tenemos aquí cerquita, muchos fines de semana nos vamos a Portugal. Portugal es, ya no lo cuento como otro país. ¿Pero otro país? Sí, pero no lo cuento como otro país, ya es como nuestro también. Pasábamos muchos fines de semana en la costa de Portugal y sí que al vivir tan cerquita de ellos, la cultura y todo nos atrae un montón, pero ahora no podemos cruzar. Pero bueno, ya llegará a momentos mejores y podremos salir. Sí, sí, está claro. Eso es. ¿Notéis mucha diferencia en viajar en España o por Europa? ¿Hay más ventajas o más inconvenientes? Hay países más acostumbrados al turismo de autocaravanas que España en sí. Por ejemplo, Francia es un paraíso en ese sentido. Tienen una cultura camper y mucho más arraigada, con mucha más trayectoria y están más preparados. Por ejemplo, o llegar a un sitio como Holanda, en Gietorm, allí perdidos, y encontrarte un área estupenda que compartes con barcos. O sea, en medio de ninguna parte, en un pueblecito pequeño, súper preparado para nosotros. Fue un lujo. Sí, compartíamos lo que eran las instalaciones, los baños, las duchas y tal, con barquitos de recreo y autocaravanas. Uno se aparcaba a un lado y los otros al otro. Muy bueno. Yo, por ejemplo, sí que he viajado a Francia en autocaravana con mis padres y sí que vi que ahí había baños. O sea, estaba todo como más preparado. Aquí nos vamos nosotros con la furgoneta, que de momento con el poti nos tenemos que apañar. Claro. Y tú vas a un área y no hay un baño, por ejemplo. Y en Francia había hasta baños con ducha. Sí. Se nota que llevan viajando de esta forma mucho más tiempo que en España. La cultura camper de verdad se está exponiendo y cada vez nos conocen más, nos respetan más, entienden más nuestras necesidades. Y yo creo que se están apostando, muchos ayuntamientos están apostando por nosotros, por crear áreas, zonas y poco a poco yo creo que sí, que se irá consiguiendo. También, quizás otro punto de vista parecido, es que en muchos sitios es casi lo contrario, como que están demonizando al sector, como que parece que somos los malos de la película. Y más la costa, yo creo que la costa es lo peor para autocaravanar. Pero porque está muy masificado. Por la masificación y sobre todo en verano también. No, y nos meten a todos en el mismo grupo. Cuando yo creo que es un turismo súper respetuoso con el entorno, yo siempre que he viajado con mis hijas, tenemos que dejar esto igual o mejor de como nos lo hemos encontrado, siempre aportando cosas a la zona donde vayas y en muchos sitios piensan que nosotros vamos a destrozar algo cuando es todo lo contrario, vamos a disfrutar de su cultura, de su naturaleza y dejarlo como está o mejor y poder volver, que es lo que queremos, claro. Sí que os queríamos preguntar si creéis que este último año este tipo de turismo está teniendo como un poco de mala imagen, entre comillas. Mucha gente que nunca había viajado de esta manera o que ni siquiera sabía que existía este tipo de turismo se ha lanzado por miedo a ir a hoteles, lo que sea. Pero se ha lanzado a probar, a tirar una furgoneta, una caravana, lo que sea. Sí. Y han hecho, pues eso, lo que comentabais antes, han hecho lo que nosotros no hacemos. Lo que nosotros no hacemos. Y, joder, hay sitios en los que tú puedes dormir, hay sitios en los que tú crees que puedes dormir y hay sitios en los que sabes que no puedes. Que no puedes. Claro, sí. Y no lo haces porque sabes que allí, pues no puedes. Por mucho que te guste estar en la colina más alta tú solo, viendo el amanecer, hay que saber que no se puede dormir allí. Sí, 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 la verdad es que sí. Este año, además, nos hemos visto cuando hemos estado viajando en alguna situación que estamos en Cantabria, cuando estábamos aparcados al lado de unas calas preciosas, impresionantes, que estábamos los dos. Ah, sí, sí, sí. Impresionante. Te dejan aparcar, te dejan disfrutar de aquel entorno y lo que decís, llegó gente que llegó con su camper, abrieron el toldo. No, y una autocaravana. Una camper y una auto. Pues estás así. Y cogieron, abrieron el toldo. La de la autocaravana contra la camper y otro aparcamento que quitaron. Bueno, ahí, mira, llegó la policía y les multó. Les pillaron. Bueno, pues mira. A los demás no dijeron absolutamente nada. Perfecto, nosotros estamos allí comiendo tranquilamente. Y claro, pues, al final la mala imagen. No, de lo que tienen que pagar el que hace. Las cosas. Vamos a pasar a pasar un poco más a la pregunta. Si pudieses elegir de todos los sitios a los que habéis viajado, ¿cuál sería vuestro destino preferido? O el que más habéis disfrutado, por la razón que sea, ¿eh? Italia que fue el primero ese y que tenemos que volver ya con nuestras zicones. Eso sí, Italia y Portugal. Es que Portugal a nosotros nos tiene enamorados. Y luego, ¿el destino soñado al que siempre habéis querido ir y todavía no habéis podido? Bueno, el destino yo creo que el que tenemos todos es Cabo Norte. Porque otras zonas igual de Europa las tienes más accesibles o piensas que, pues, un verano, unas vacaciones normales, las lo puedes disfrutar, ¿vale? Pero Cabo Norte yo creo que hay que ir con tiempo para disfrutarlo y tiene que ser impresionante. Con lo cual, bueno, pues, sí que un viaje seguramente planteado, no con prisas, con más tiempo, sin límites. Entonces, yo creo que puede ser chulo. Y, bueno, para finalizar, os toca a vosotros. Dejamos que nos hagáis la pregunta que más os... Más curiosidad tengáis. Exacto, lo que os queráis. ¿Cuándo vais a dar el paso a autocaravana? ¡Uy! ¡Uy! Yo ya quiero una furgoneta más grande. Y llevamos un año, ¿eh? Y llevamos un año. Pero, bueno, oye, poco a poco, no sé, ¿no? Al final, a ver, entiendo que pues será un paso, que en algún momento seguro que llega. Porque siempre al final vas a buscar comodidades. Y más si vas a viajar con una furgoneta o una autocaravana, buscas lo mejor, porque vas a querer estar como en tu casa, en realidad. Eso es. Yo creo que el mundo camper, genial. De hecho, hay camper que no tienen nada que envidiar en muchas comodidades a autocaravana. Pero es verdad que los grandes viajeros, que al final te acabas enganchando a viajar, a conocer, cada vez quieres pasar más tiempo y mayor autonomía y más lejos. Y pues siempre buscas cada vez más comodidad del normal, de espacio, de cosas que llevas. Eso es lógico. A ver, nosotros en verano, pues como pasas más tiempo fuera, o sea, fuera de la furgoneta, no echas tanto de menos la comodidad, porque puedes estar todo el día por ahí haciendo cosas. Pero, claro, en invierno, que a las cinco, cinco y media se hace de noche, pues, claro, te metes ahí en un lugar como reducido, que no pasa nada, que somos dos y tampoco ocupamos mucho, pero bueno. En el mundo autocaravana es igual. Igual tú piensas que en un momento de tu vida una autocaravana es un palacio y cuando tu vida cambia o tus necesidades cambian, tienes hijos, como nos pasa a nosotros, pues seguramente evoluciones hacia otra situación, de decir, pues necesito más comodidad, más espacio, yo creo que eso es... O menos y no vamos a camper. A lo mejor cuando vienes... Ah, claro, sí, sí, sí. Igual es que los saños ya no quieren viajar con vosotros. Es verdad, claro. No, tenemos, es verdad, tenemos una Rodius, una sañón Rodius, pues bueno, por el espacio para nuestro, como coche familiar. Y claro, yo se lo digo, es que me veo, o sea, me veo camperizando la Rodius. Ahora vais los seis, por decirlo así. Sí. Pero claro que sé, pues igual de aquí a cinco años, o por decir algo, pues al final pues vais con los perros. O también os apetece ir solos vosotros. Claro, claro. De este verano, 15 días toda la familia y otros 15 los dos solos. Ah, eso está muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido a pasar este ratito con vosotros. Nos hemos conocido un poco más y ahora que estamos así en tiempos de... Sí, en tiempos complicados, que por eso por lo menos conocernos aunque sea virtualmente. Ya haremos una intención de cruzarnos en el camino. Ya iremos a conocer Extremadura y luego venirnos a conocer Árabe. Eso está claro. Eso. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias y nada, pues nos vamos viendo. En la carretera. Dicho. Muy bien. Un beso. 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 Un beso.